Bueno, yo soy Juan y ella es mi compañera Inés. Somos de Villa María, de la provincia de Córdoba. Vinimos el domingo, llegamos y bueno, estuvimos presenciando el foro ayer lunes y hoy martes. Ya estamos partiendo. Si tengo que dejar una opinión, la verdad que me voy sintiendo que fue una gran posibilidad poder asistir a este evento, me voy aprendiendo un montón de cosas y creo que, bueno, cada una de las conferencias aportó algo a nuestro laburo. Somos, ambos pertenecemos a una asociación civil en la ciudad de Villa María, trabajamos con pibes en un barrio periférico, así que, bueno, nada, lo del pensamiento crítico creo que lo llevamos también para reflexionar sobre nuestra propia práctica, todo lo que aprendimos aquí y, bueno, sumarle también nuevas experiencias a nuestro saber, tanto profesional como personal. Yo lo que quiero agregar es que me voy con esta creencia y con esta seguridad que la educación no va a cambiar el mundo, sino que va a cambiar a quienes van a cambiar el mundo. Así que, feliz y emocionada por semejante foro y semejante aprendizaje.